Te odio a muerte, te odio a muerte, Quinti, te odio a muerte, te odio a muerte, Quinti, te voy a joder, voy a ir a... Bueno, no esperaba tener que... Tener que hacer esto, pero he visto como fue el documental, que ya se ve que fue un puto fracaso. Yo hice eso con toda mi alma, con toda mi ilusión, con toda mi pasión también, y no he salido como se esperaba. Mis amigos son hijos de puta, y no pretendía ofender a nadie, ni hacer que nadie se sintiera incómodo, ni nada de eso. Solo quería repercusión. Es que no era ni para reírse, es que ese documental era... Es... es serio... Es serio, es... yo soy pintor, ¿sabes? Y... y ser pintor... pues... Necesitas cosas nuevas, ¿sabes? Ser artista, necesitas cosas... hacer cosas nuevas, ¿no? No... pero es que no... no sé... Si salió mal, viene a tomar por culo, ¿sabes? No sé, no hay más. Pero... quería un poco... De repercusión y... Un poco de eso... Y ahora me han hundido la vida, tío, con todo un montón de gente, tío, allí... Diciéndome... Soy patético... Pinto... yo pinto muy bien, ¿no? Y nada, chicos... Que... Gracias por el apoyo y... Y todo eso, ¿eh?